Mi héroe es mi papá y trabaja en la empresa Max comercializadora y mi papá lleva nueve años en la empresa él trabaja como transportador y él me ayuda a que yo tenga un buen estudio comunidades, que me saque a pasear, que me dé comida deliciosa Colombia es mi empresa